Tui, lunes 25 de mayo de 2020, a una menor día, están allí, me están dando piedras, un poco en movimiento, creo que le faltan los turistas, le faltan los peregrinos y los turistas. Por la mañana. Ya, está limpiando la, está limpiando los y el bajo que nacen ahí. Tareas de mantenimiento. Ayuntamiento de Tui. Están pintando ahí la carretera. Parece que hubiera cola ahí también. Esto es dirección única. Y ahora es dirección única. Es dirección única. Es dirección única. Tui. Lunes 25 de mayo de 2020. Pues las rayas ya están un poco borradas, o sea que ya, ya pintaron eso ya hace tiempo. Ahí está, está renovada. Ciudad de Tui. Está prudida para allá. Está prudida para allá. Bueno. Tienes. Aquí, aquí también, es dirección única. Zona de aparcamiento. Bueno, en zona de aparcamiento, pero no podían hacer un… ¡Uah! ¡Yepa! ¡Uah! ¡La mano! ¡Va la pistola! ¡Uah! 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 Gracias por ver el video.